Venga, venga, venga la figura, venga la figura, ya déjame darle un abrazo grande y bueno, Shangali, el jugador del partido. Bueno, partido difícil, para mi vieja que me vino a ver, que me banca siempre a todos lados, y bueno. Muéstre la penchera hiloso que se ha ganado por ser jugador del partido, ¿sí? Expectativas para lo que viene, espero, o creo, sí, que será tener el campeonato. Expectativas para lo que viene, con mucha gana, y para adelante, siempre para adelante. ¿A quién le dedicás el triunfo entonces? A mi vieja, que me banca en todos lados, siempre, siempre, y para mi viejo que está laburando. Un abrazo grande. Muéstre la penchera, muéstre la penchera. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasó entonces una nueva transmisión de Lafa TV. Gracias. 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 Gracias.